¡Nerd! Oye hermano, ¿viste ese estúpido nerd? ¿Cómo dice? Entre más les digan cosas lindas, más regalos nos dan, más capítulos hay para ustedes, todos ganamos. Y hoy vamos a hablar de un juego basado en una película bastante nueva, de la que casi no hay fans y que la gente casi no ha pedido y que, pues, no sé si la conozcan, se llama La Guerra de las Galaxias. Creo que en España le dicen Código de Honor. Código de Honor, sí, sí, sí. Bueno, yo no me metería con el doblaje español para La Guerra de las Galaxias cuando tenemos a Luke Trotacielos. Uf, porque debería ser Camina Cielos, ese es el problema realmente. Y más catabaco. ¿Quién es más catabaco? Tradúzcalo, ¿qué es más car? ¿Chu? ¿Chu? ¿Chuaca? No, Marica. Sí, señor. ¿Vida recontra Catre, hijo de puta, lo bien? Sí, ¿y Arturito, el clásico? Arturito sí, y Arturito todavía, incluso Arturito lo defiendo. Arturito es defendible. Porque Marica, Arturito, suena exactamente a Arturito, güey. Me niego a pensar que George Lucas no estaba haciendo un chiste. Yo también creo que el man dijo, más catabaco. Grandes doblajes. Pero hoy vamos a hablar de un juego de EA, creo que es. Sí. EA Sports Game. Ese mismo. Sin el Sports, pero sí. Hoy vamos a hablar de un juego bastante nuevo. 2 de octubre del 2020. O sea, de hace 25 días. ¿Qué estamos grabando? ¿Quién sabe cuándo será? Ya, ya, para rato. Para rato, para no, para pronto. Para rato. Para rato. Digamos el año, porque esto sale en 2022. Esto sale, sí, o sea, es un juego de hace dos años. Este es nuestro Cyberpunk. Yo quiero confesarle que no tengo ni idea de qué trata Squadron. Yo tampoco sabía. Sé que es de navecitas. Sé que es de naves, no es la historia ni de ninguno de estos héroes. Y sé que, o entendí que uno puede como escoger misiones, ir por aquí y escoger las naves y creo, supongo que pimpearlas o modificarlas de alguna forma y tener como una cuestión de gestión. Pero cuéntenos, ¿de qué género es? Es un simulador. El género es simulador. Haga de cuenta que este juego es el Forza de Star Wars. ¿Usted haría esa comparación? Este juego es el mejor simulador de manejo de naves espaciales de Star Wars que hay. Y no hay pocos. Solamente que no ha habido muchos recientes. Pero digamos que históricamente el X-Wing de hace mucho, mucho, mucho tiempo era como el juego que todo el mundo decía como no se ha vuelto a ser un simulador de vuelo espacial especialmente enfocado en Star Wars como ese. Este juego es eso. Es 100% enfocado en eso. Todo el tiempo que usted está jugando el juego, usted está en la cabina de la nave. No hay visión de tercera persona ni nada. Usted está metido en la cabina de la nave. O sea, uno no tiene un personaje... ¿Ven algunas cutscenes? Un personaje súper genérico que usted puede armar. Ah, pero sí lo arma. Sí, usted puede armarlo. Y es un video. Y le pone nombre y tal. Cuando lo arma, el nombre no se lo puede cambiar a pesar de que nunca lo usan realmente. Entonces no entiendo por... O sea, como que no lo usan mucho tampoco. Entonces como que hubieran podido dejarle poner nombre. No sé por qué no lo dejan. Siempre le hablan por su título. Pero entonces, usted puede crear el personaje. Entonces usted primero le pone la cabeza que quiere. Hay cabezas de un montón de diversidad al 100, incluidas algunas razas alienígenas, especies alienígenas. Y después de que elige la cabeza, elige el cuerpo. Y en la cabeza están todas las opciones y en el cuerpo están todas las opciones. ¿Cómo así en la cabeza están todas las opciones? De hombre y de mujer. Ok. Y luego cuando usted elige el cuerpo también están todas las opciones de hombre y de mujer. Como cuando uno jugaba con las Barbies y con los Kens. Sí. Ya, ok. Como cambiar la cabeza de uno a otro. Sí. Da esa libertad. Y luego la voz tampoco se escucha nunca. Entonces no sé por... Solamente cuando usted, no sé, necesita su place o algo, sale la voz. Pero también la voz luego la elige aparte. Entonces también voz masculina o femenina lo elige aparte de la cabeza y aparte del cuerpo. Entonces eso me parece cool. Eso uno tiene un personaje que arma que nunca va a haber salvo en un par de cutscenes. Exacto. Es la pregunta que creo que es obligatoria. ¿Cuándo sucede esto? Este juego está ambientado, según lo que recuerdo y entendí, después de la destrucción de la Estrella de la Muerte. ¿Uno o dos? Al final de la primera trilogía. O sea, cuando se acabó el imperio. Pero digamos que el imperio no se acaba así. Sí, claro. Es un proceso político. Vamos contra los malos. No, sin comillas. Aquí son los malos y los buenos. Los malos están vamos contra esas gonorreas y los buenos están como no nos vamos a dejar de estas gonorreas. Ok, ok. ¿Y escoge una Alliance? Usted juega los dos bandos. ¿El man es un traidor o hay dos personajes? No, tiene dos personajes. Y juega ambos bandos. Si no, la historia no es súper complicada. Es chévere que le deje ver los dos bandos y el modo historia dura ¿qué? ¿Ocho horas? Ah, es bastante corto. Es muy corto porque el juego no es el modo historia. Cuéntenos de la historia por encima. ¿Qué pasa al final del imperio? Sí, la historia por encima. Estaba tan emocionado por manejar las putas naves. Ok. Que no le puse mucha atención a la historia. La historia no es particularmente buena. El guión es súper genérico. Y está saltando entre unos y otros. Entonces tampoco es como que uno al final diga como uff gané o uff perdí. Es como un uff jugué. Ok. Pero entonces esa historia es suficiente como para que uno vaya aprendiendo y haciendo misiones y aprendiendo a controlar diferentes tipos de naves. Y además hay unos tutoriales muy bien jaladitos para que usted... Hay tutoriales que le enseñan a usar la nave. Pero además hay un campo, pues un coso de práctica donde usted puede ensayar. Ok. ¿Sabe qué es este juego? Obviamente guardando mucho las dimensiones y teniendo en cuenta que el diseño de personajes no está ahí. Y que todo eso, un montón de cosas que no están ahí. Pero este juego es de Overwatch en el espacio. ¿What? Y estoy seguro que usted no se esperaba que yo le dijera eso. No. Es un juego en el que la parte online, que es la parte realmente fuerte del juego, siento yo. Es en equipos de 5 contra 5. A dispararse. A dispararse mientras cumple objetivos. ¡Mariachi! Yo no sé si podemos decirlo serías con nuestros amigos de Solutions. Creo que sí. ¡Marica! Es, es... A mí me pareció... O sea, me toteó la cabeza. Porque eso me cambió toda la perspectiva del puto juego. Yo esperaba algo muy distinto. El juego es muy divertido. Ok, ok. Pero entonces devolvamos un poco al Overwatch. Porque en Overwatch hay personajes con funciones claras. Exacto. En este hay naves que tienen distintas funciones. Usted puede tener una nave bombardera. Puede tener un fighter. Puede tener una nave de soporte. No recuerdo cómo le llaman. Entonces, dependiendo del tipo de nave que usted tenga, usted tiene un papel distinto en esto. Si usted tiene una nave de soporte, usted igual puede hacer cosas, puede seguir atacando y todo eso. Pero usted tiene que estar pendiente de suplir de bombas a los bombers. De poder reparar a las naves que están lastimadas. Los fighters pues son más rápidos y pueden disparar no sé qué. Los bombers obviamente pues dañan más grandes. Son más lentos. Exacto. Pero entonces la vaina es... Tienen más salud. Se necesita juego en equipo. Como todos los juegos online de esas que uno es como... ¡No! ¡No se vayan a matar solos! ¡Qué tocados! ¡Una otra mierda! Exactamente. Lo cual le da otra dimensión que me parece bastante divertida, la verdad. Que me parece bastante divertida. Entonces este juego, como mínimo, como mínimo, me cogió muy, muy por sorpresa. No me esperaba nada de eso. Porque además es un juego... Que pues es un juego hecho por IE. ¿Cuántas microtransacciones le ha tocado pagar? Ese es el punto. Cero. Todo es desbloqueable jugando sin tener que grindear horriblemente. Es mejor que Avengers en ese sentido. Ok. Ok. Usted puede jugarlo perfectamente sin meterle un solo peso más allá del juego. Que además, que gracias a Solutions to Go nosotros no tuvimos que saber esto, pero el precio de este juego es un poco inferior al de los juegos normales, nuevos. ¿Cuánto vale este juego? Creo que este es de 40 dólares. Ok. Ok. Digamos que el punto que yo voy a utilizar para vender y al mismo tiempo desvender este juego en una sola. Desvender. Comprar. Para vender y comprar este juego en una sola es... Este juego necesita VR. Necesita realidad virtual. Y no la necesita en el sentido de que si usted no tiene realidad virtual no puede jugarlo. Puede jugarlo y es entretenido. Pero todo el tiempo usted va a estar pensando porque no está jugando esta mierda en realidad virtual. Porque putas no estoy jugando. Y yo odio los juegos en realidad virtual. Para mí la realidad virtual en los juegos siempre ha sido como el 3D en las películas. Ya. Basura para que yo gaste más plata. Yo nunca he visto una película en 3D que yo diga, uy, esta mierda le aportó a mi experiencia cinematográfica. Nunca. Y con VR siempre me ha pasado lo mismo. Es como, ok, esto es un gimmick muy interesante, pero es un juego mediocre porque tuvieron que hacerlo para que funcionara con estas limitaciones del VR. Y siento, y todo el tiempo era como, marica, el VR es para gente que no tiene imaginación. En mi cabeza siempre ha sido así. Pero. Hasta que me encontré con este hijo de puta juego. Y todo el tiempo yo estaba pensando, marica, imagínese hacer un barrel roll metido ahí en el VR. Porque además es muy chévere porque la nave, la nave como que sí gira y cuando gira como que todo sí cambia. Entonces no es como, como esos juegos de naves en el espacio, pero que tienen como un, una posición normal a la que la nave vuelve. Lo cual no tiene ningún sentido. Sí, ya. En este no, en este usted está como, wow, wow, que gonorrea. Eso le iba a preguntar. En el espacio, los que sabemos de ciencia, no hay ni arriba ni abajo. No hay, en este juego muy claramente no hay ni arriba ni abajo. Las únicas referencias que usted tiene son las otras naves chiquitas y las naves grandes que dan miedo al hijo de puta. Y asteroides. O sea, uno puede dispararse, uno puede dispararse de arriba hacia abajo mientras otro viene de izquierda a derecha y uno está al revés. Y es un lío el hijo de puta porque es como, listo. Este mal lo tengo bloqueado, entonces puedo ir a perseguirlo. Entonces lo estoy persiguiendo en este momento en diagonal. O sea, viendo mi pantalla, entonces estoy yendo hacia arriba a la derecha para poder perseguirlo hacia ese lado. Mientras alguien viene en un, en, en, por mi eje X, alguien viene por mi eje Y, alguien viene por el eje Z. Ya, hijo de puta. Y en el momento que usted deja como de, de, de girar la nave, la nave simplemente queda en la dirección en la que usted iba. O sea, no se normaliza hacia ningún lugar, sino se queda en la dirección y en la posición en la que usted iba cuando soltó los controles. Pero eso me suelta una pregunta muy importante y es, ¿qué tan fácil y tan intuitivos son los controles? Porque eso puede dar pie a que uno quede completamente perdido hacia donde va, no sepa qué hacer, si no son fáciles de manejar. Tiene un, tiene un buen HUD, entonces como que lo guía fácilmente. O sea, es fácil como bloquear. Entonces para que usted sepa hacia dónde hay una flecha que le señala hacia dónde está lo que usted se está dirigiendo. Entonces por ese lado es bien. Los controles, la verdad, no son sencillos y siento que esa es la gracia. Ok. Todo el juego es manejar una nave. Eso es lo único que uno hace en todo el juego. Si los controles fueran muy sencillos, a la hora uno ya está diciendo, no quiero repetir esto todo el tiempo. Ya, ya, es como súper reto. Exacto, los controles no son tan sencillos. No es que sean hipercomplicados. Después de unas horas de estar jugando, uno ya le coge el tiro re breve a manejar la nave y a disparar y no sé qué. Pero ya lo que es estrategia, ya lo que es empezar a, porque además usted está manejando la nave, ¿no? Usted tiene como energía en la nave, ¿sí? Y la nave reparte esa energía entre los escudos, los lásers y los propulsores. Ya. Y están todos parejos. Hasta que usted dice, yo necesito en este momento son lásers y le sube a los lásers y le baja a las otras dos. Entonces hace mucho más daño, pero es más fácil que lo maten y no va tan rápido. Y más lento, claro. Y en ese momento uno dice, no marica, si me voy a ir yendo contra este Star Destroyer, necesito subirme escudos. Entonces no disparo tan duro y no voy tan rápido, pero por lo menos no me van a volver mierda tan rápido. Y en el momento que yo digo, jueputa, esta mierda se armó, me toca abrirme de acá, le subo a esa velocidad, le bajo a las dos y me abro con un boost a toda mierda. Entonces uno, después de ya un buen rato de estar jugando, uno ya está, es como, ah, listo, entonces listo, le cambio a eso, le cambio a eso, entonces subo aquí la velocidad, subo el thruster, listo, entonces ya llegué. Entonces le meto a los lásers, entonces, jueputa, jueputa, me están disparando el escudo, 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 escudo. Y así, así uno está todo el tiempo, como marica, hágale, hágale. Uno tiene que estar moviéndose mucho en ese, y es bastante emocionante. Pero todo el tiempo uno está pensando, ah, yo quiero jugar este en día. Ok, amigos de Solutions to Go, si están escuchando esto, un VR para Diego para hacer la segunda parte en día. Pero, ok, ¿y cómo es el online? Porque si es parecido a Overwatch, tendrían que haber objetivos. ¿Qué tipo de objetivos? No es tan complicado como Overwatch, digamos que yo digo, Overwatch en el sentido en el que se requiere mucho trabajo en equipo para todo eso, y que hay distintos roles y todo eso. Ya. Hay uno, hay dos tipos de modo básico en el online, que está uno que se llama Dogfight, que ese es 5 contra 5. Y es como, sí, simple de... El que sobreviva, gana. Exacto, eliminar al enemigo y lograr la victoria. Pero hay otros que ya son las batallas de Fleet Battles, Fleet es... Flota. Flota, batallas de flotas. Entonces, usted se monta en una flota. ¡Compuesto! Un rápido... Un rápido al Carmen. ¡Tatuin compuesto! Tatuin compuesto, exacto. Entonces, lo que hay es... Sigue siendo 5 contra 5, pero hay más cosas en pantalla. Y hay momentos en los que se tiene que defender un objetivo y atacar otro. Tiene que atacar un objetivo. Los objetivos son como las navas grandes. O sea, nadie está manejando un Star Destroyer. Ok. Pero, pues, si usted es del lado de la República, tiene que atacar el Star Destroyer, el otro tiene que defender. Ya. Y tiene un tiempo... Un tiempo límite. Exacto. Y hay cosas... Y hay cosas en el... En el... En el campo de batalla que... Que afectan. Por ejemplo, no sé. Hay naves grandes que tienen Tractor Beams. Entonces, si usted llega a pasar por ahí... ¡Pum! Esa mierda me empieza a agarrar. Y usted tiene... O que cambiar todo a los thrusters para salir de ahí con un boost. Entonces, ojalá tenga el boost en ese momento, si no paila. O meterle todo a láser y destruya el Tractor Beams antes de que lo vuelvan mierda. Ya. Que es bastante jodido. Pero entonces, si tiene ese tipo de cosas... Así que sea bastante, bastante chévere. Pero entonces, no hay respawn. O sea, uno se muere y se muere. No hay. Hay respawn. En estas modalidades hay respawn. En esta del free battle y eso hay respawn. Entonces, ahí usted tiene que elegir si entre me gasto aquí todos mis recursos para poder salirme de aquí a toda mierda y luego mirar cómo lo recupero. O, bueno, van a matar y eso va a tener el tiempo de respawn mientras voy a volver a salir. Ok. Si puede ser la estrategia de dejarse matar para volver nuevo. Exacto. Si necesito recuperar vida. Si necesito reparar mi nave. O si, no sé, soy un bomber y necesito bombas y todo eso. Entonces, tengo la opción de confiar en que alguno de los de support va a venir a ayudarme. O me toca devolverme hasta la nave madre y allá me replanishan y ahí sí puedo volver a salir. Uf. Bueno, entonces se ve bastante, bastante cool. Marica, es, la verdad, es muy cool. Es muy cool. Entonces, hay dos cosas con este juego. Uno, VR. Yo sé que es muy repetido, pero también es que me puse a mirar como que, bueno, está bien, listo, ya lo jugué. Quiero saber qué piensa la otra gente a ver. Porque tal vez es simplemente como una sensación mía. Como de, todo el mundo es como, el juego es muy chévere, pero es que en VR, marica. No, el juego es, pero es que en VR. Y ya está. Ah, con su VR ahí. Y el VR de PlayStation que es barato. Hubo gente, hubo gente y harta gente que se compró el VR para este juego. Que no tenían VR antes y lo comproían para este juego. Porque además, obviamente este juego ha resonado más. O sea, como, digamos, en el mundillo de los juegos como tal, no es de los que más ha sonado. Pero en el mundillo de Star Wars sí. Entre los fans de Star Wars este juego obviamente se ha sonado mucho. Y ha cumplido. Y ha cumplido. Y definitivamente ha cumplido. Excepto con un pequeño sector, porque estuve viendo críticas. De esta gente que dice, por ser políticamente correcto, hizo un juego horrible. Y todas las críticas nunca pasan de la creación de personaje. Curioso. Que como ya sabemos es que importa para una mierda. Que importa un culo. Y otra cosa que es súper cool. Y esto en serio es súper cool. Las modificaciones a la nave. Porque claro, hay modificaciones así como, ay, no sé, no sé qué. Yo le puedo poner la nave a mi TIE Fighter que sea. Ah, porque yo te puedo atender distintos fighters. Y tengo distintas mis naves si son de la República o si son del Imperio. No sé qué. Y usted puede ponerle, no sé, Darth Vader ahí al lado. Cual, Pimp, Mai, TIE. Pero además usted puede modificar cosas en la cabina. Y son decoraciones. Cosméticos. Exacto. O sea, puede poner una muñequita de Hawái. Marica, no hay muñequitas de Hawái, pero hay vainas muy similares. Y son tal cual, se sienten así. Incluso creo que vi por ahí que iban a sacar una gratis, un Baby Yoda que uno puede poner. Ok, pero entonces esos cosméticos son por loot boxes como los de Overwatch. Pero uno los puede conseguir en el juego sin ningún problema. Ok, pero uno también puede conseguir los loot boxes en Overwatch ganando partidas. Sí, 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 exacto. O sea, sí los puede conseguir en el juego. ¿Y no cambia uno colores de las naves ni nada? En las modificaciones que usted pueda hacer puede ponerle como motivos, materiales, cosas. Se puede cambiar un montón de cosas. Sí puede cambiar colores. Ah, ok, ok. Y uno hace eso como con una... O sea, uno ya tiene sus naves listas. Usted va a un garaje y ya las tiene listas y cuando entra en el multi ya sabe cómo... A su hangar. Son dos hangars distintos. Uno para la república y otro para el imperio. Y uno entra al multi y dice, bueno, me tocó hacer el bombardero. Ya tengo mi bombardero pimpeado. Claro, entonces cuando vaya a entrar como bombardero entro con mi bombardero. Ah, ok, ok, ok. O sea, para resumir, es un juego que tiene ocho horas de tutorial solo para meterse. Es una buena forma de verlo. No voy a decir que no es una buena forma de verlo. Al online. ¿Y que el online vale toda la pena? El online es donde está toda la gracia y digamos que se nota que eso es lo que le están apuntando. Ok. Entonces siento que lo logran completamente. Obviamente, ya de ahí en adelante, el que tanto le vaya a dedicar uno al juego, si es muy... Dependiendo de si ese es el tipo de juegos que a uno le pueden gustar o no. Ya. O sea, si a uno le gustan ese tipo de juegos, si a uno le gustan los juegos de simulación y ese tipo de cosas, este juego tiene todo para gustarle. Si a uno le gusta Star Wars, este juego tiene todo para gustarle. Porque tiene un montón de vainas muy cool. Y si a uno le gustan ambas, vea, la rompió. Si a uno le gustan, va a dar súper rompido. Si a uno le gustan ninguna de las dos, entonces ¿por qué putas está oyendo este podcast? Es como, ¿por qué este capítulo? A lo bien. No, puedes escucharlo para decir, ah, no me gusta. Pero ¿qué tal es alguien que diga, ah, pero quizás no es cosa de historia? No, yo creo que es como, ay, extraño a los nerds. Y nosotros también los extrañamos a ustedes. Es muy importante. Pero, y entonces, pues eso es muy cool. Eso me parece muy, 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 muy cool. Como que le pega muy bien a esos dos grupos. Una cosa que sí, es que si les interesa meterse en este juego, o no les dé miedo meterse a la comunidad como de buscar con quien empezar a jugar regularmente, o arrastren amigos. Porque este es de esos juegos que mejora considerablemente si uno tiene su escuadrón. Ok. Y la última pregunta, Diego. ¿Usted cómo ve la vida de este juego? O sea, si cree que EA le va a meter más mapitas, más modos de juego, estará pendiente de boostear y nerfear. Yo creo que está en el punto crítico en este momento. Y qué tanto haga o no EA, va a depender mucho de qué tanto movimiento vea en cuanto a público. Porque digamos, un juego como este, si empieza a tener un buen fanbase, fácilmente lo pueden... EA podría empezar a decir, vale la pena meterle mano a esto. No voy a decir mentiras, es EA. Sí, es más posible que saquen Squadrons 2021, Squadrons 2022, Squadrons 2023. Lo cual obviamente es una mierda, pero me parecería... Digamos, me parecería una jugada muy estúpida por parte de EA, pero pues es EA. Que no es conocido por hacer jugadas inteligentes. Y es reconocido por hacer jugadas inteligentes, exacto. Exacto. Si a este tipo de juegos les interesan, súper recomendado. Si a este tipo de juegos no son tan lo suyo, pero les da curiosidad, pueden esperar a que estén descuento o algo por el estilo. Si ya tienen un VR, cómprenlo. Ah, si tienen un VR, cómprenlo. Ah, sí, esas otras. Si tienen un VR, cómprenlo. Mánica, piensa en esta forma. Si usted tiene un VR es porque le gustan ese tipo de experiencias. Y esto es estar metido en una nave espacial de Star Wars, en un X-Wing. Ay, ¿sabe qué? Si no le gustó. Pero esto es cosa muy tiquismiquis de fan de Star Wars. ¿Qué? Que usted no decide cuándo pone las alas en modo de ataque. Ok, ¿entonces? Pues cuando va a empezar la pelea se pone en el modo de ataque. Y siempre están así, porque están en el modo de ataque. Pero, marica, es que les gustaba un botón. Un botón para uno. Estoy listo. Y abre las aves. Y es que abre las aves. Marica. Y hubiera sido el puto. Pero lo que le digo es... Tiquismiquis de mi parte. Sí. Poquito, poquito. Hubiera sido lindo. Hubiera sido lindo. Pero sí, definitivamente este juego es el único juego con el cual yo he dicho pensaría en conseguirme un coso de realidad virtual. ¿No tenemos a alguien? ¿Alguien de nuestros fans tiene un coso de realidad virtual que le preste a Diego? Uy, si pueden, se los agradecería porque definitivamente quiero probar este juego en realidad virtual. Se ve muy, muy cool. Y del 1 al 10, ¿cuánta fuerza tiene este juego? ¿Cuánto fuá? Este juego es un muy buen juego. No es definitivamente un juego triple A, pero es un muy buen juego. Me parece muy bien armadito. Pero me parece un juego de nicho. Eso sí. Bueno, pero eso no es culpa de... No es culpa de ese, pero pues siento que... Que hay que tener cuidado con a quién se lo recomienda. Exacto, exacto. O sea, no... Yo, por ejemplo, yo creo que yo no le pondría un 10 a un juego que sea de nicho. Porque para mí un 10 requiere cierto tipo de universalidad. Ok. Como... No, porque a todo el mundo le va a gustar eso, sino... Toda persona puede sacar algo valioso de este juego. De este, pues no, güey. O sea, este juego no le va a cambiar la vida a muchas personas. Pero es bastante, bastante entretenido. Es muy chévere. Y yo a este juego le pongo un 8 o 5. Ok. Ok. Entonces ya saben si son fans de Star Wars o de los simuladores o de las naves o de ambos y tienen un VR. O no. Y quieren comprar uno. Está Squadrons para PlayStation 4. ¿Qué sabemos? Lo sabemos para Xbox, para PC también. Y para PC. Entonces si tienen unos gafas de mi niso, no me interesa, no funciona. Muchas gracias a Solutions to Go por darnos este juego de Star Wars. Gracias Solutions to Go. En Xbox también está. En Xbox también está. En Xbox también está. ¿Estará en el Game Pass? No lo he visto en el Game Pass. Yo tengo el Game Pass y no lo he visto en el Game Pass. Aunque pues tal vez está en el Game Pass solo de consola. De consola, ok. Y en PC lo pueden conseguir en Steam y en Epic. Ok. Y recuerden que el Instagram de Solutions to Go es S2G Colombia. S2G son dos letras y un número. No, S no. S, la letra, dos. El número, G, la letra, Colombia. Las letras. La palabra. El país. Sí. Colombia, tierra querida. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden ir a visitarnos a estupidanerd.com y a nuestro Discord. Y ahí encontrarán pues toda la información de donde seguirnos en redes y de todo el resto de nuestros capítulos. Dicho todo esto, muchísimas gracias, Diego. De nada. Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos gamers.